que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre algo bastante bastante este delicado pero también chistoso a la vez amigos personas mexicanos que rompieron tiraron su bocina nada más por es porque empezó una canción de yaritza y su esencia muchísima gente me empezó a comentar en el próximo en el video que subí anteriormente que la verdad si llegó arriba de 100 mil vistas que la verdad llama bastante la atención porque me estuvieron comentando que hiciera segunda parte y aquí les traigo una segunda parte bastante divertida pero pues también pobrecita las bocinas no tienen nada de la culpa de lo que está sucediendo ahorita en las redes sociales la polémica de yaritza y su esencia que en este momento pues claramente hubo bastantes comentarios negativos hacia nuestro país mexicano que en el cual estamos bastante ofendidos y creemos que no habrá una oportunidad más o según una disculpa aceptable o algo amigos al menos que suban un video bastante bastante creíble que si lamenten lo sucedido y que estén arrepentidos por completo de esta situación aquí les voy a mostrar los videos y ustedes dan la orden que ustedes dicen opinan si les gustaría una tercer parte yo se las traigo con mucho gusto y 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 hasta los gringos saben y 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 bueno amigos como pudimos ver en los videos pues claramente muchísimas bocinas salieron del chat o sea una persona hasta tiró su bocina a la playa porque estaba tocando una canción de Yaritza y su esencia la verdad pues está bastante llamativo todo esto amigos ustedes que opinan darían una segunda oportunidad aquí la verdad son videos de gringos mexicanos y claramente están apoyando a México y están diciendo que así sean de México o Estados Unidos o sea estadounidenses pues claramente apoyan nuestro país mexicano y los comentarios que hizo Yaritza y su esencia claramente ellos dicen que están mal porque pues ellos también tienen algo así como de comer comida mexicana ustedes que opinan déjenme su opinión aquí abajo abajito en la cajita en la cajita en los comentarios si les gustó el video y si quisieran una tercera parte háganmelo saber aquí abajito en la cajita en la cajita de los comentarios perdón y les traemos esta segunda parte muchísimas gracias por ver este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita y nos vemos hasta la próxima